Soy Nerea, tengo 32 años, me vine de Alemania, estuve allí cinco años y estuve cursando un máster de prevención de riesgos laborales. Yo decidí irme a Alemania en el 2014, ya que acabé la carrera en el 2011 de diplomatura de enfermería. Decidí irme a Alemania ya que encontré la oportunidad a través de una oferta de trabajo en un periódico. El momento de irme fue con muchos nervios, alegría también y por tener un futuro laboral, pero sobre todo muy nerviosa y triste también por culpa de que dejaba mi familia aquí. Yo me enteré de las becas BM gracias a una amiga de mi hermana y mía y también me ayudó porque yo quería seguir formándome y una idea mía era hacer un máster y esto me ayudó a decidirme a volver porque es una ayuda a poder progresar y abrirte más horizontes en tu ámbito laboral. Pues el máster de prevención de riesgos laborales yo lo valoro bastante bien y en cuestión del profesorado también, saben muy bien de sus materias y de sus sectores en concreto y la verdad yo salí muy contenta de él. Bueno, yo encuentro las becas BM como una opción muy muy buena para poder volver a Galicia y también de poder tener un futuro aquí, no sólo de volver y poder cursar el máster e irse, sino poder establecerte aquí porque tienes la opción de hacer un máster que te puede abrir aquí muchos horizontes. Pues yo les diría que no se lo piensen la verdad porque es una muy buena opción y siempre me refiero aquí también yo los recomiendo porque es una tierra que somos muy abiertos, que ayudamos mucho y que no hay problema de ningún tipo y que adelante. Si volviera atrás la volvería a solicitar la beca BM sin ningún tipo de duda.